un atangana y por poquito de que no soy yo tú y yo somos lucha libre online molestia parte nadie lo hace mejor si no lo has hecho te pedimos por favor que te suscribas a este tu canal favorito y le des like y después de hacer un atangana la campanita para que te actives y ser el primero a recibir las noticias en esta parte de estados unidos especialmente donde vivo yo nueva york es como que si la ciudad que no nunca duerme se ha detenido todos esperando lo que pase con el jurado ya le entregaron el caso a ellos del famoso expresidente trump gran fan de la lucha libre y gran amigo de vince y de la wwe a ver lo que pasa en este en este caso también otra de las noticias es el que se dice que lo que ha pasado con tna y w no se detiene aquí con grace su campeona de knockouts a enfrentarnos a la campeona pérez o pérez de roxam pérez de nxt en battleground sino que esto va a continuar esta puerta prohibida ya se rompió y muy interesante voy a hablarte sobre jericho lo que jericho dijo en uno de los programas de farándula o pero no de noticias y hablan de política de todos se llaman tnc dame un segundito primero quiero mostrarte esta publicidad que está saliendo donde está carlitos y hugo sabinovich para lo que va a ser el festival de artes marciales en madrid españa junio viene siendo titi ángel la fecha de madrid que vamos a estar en la caja mágica 22 de junio así que estaremos dando más publicidad sobre este evento pero esto de los más recientes que estado saliendo carritos y hugo y entonces lo de jericho una vez que nuestro presidente javier gonzález me habla sobre la noticia comienzo yo también a hacer mi búsqueda mi research mis apuntes y estaba chequeando también los días que se nos acerca para el evento de triple manía 32 tijuana boletos a la venta boleto móvil brutal cada día se pone más interesante me ha gustado la gráfica que está saliendo el director de talentos latin lover el jefe creativo conan en este majestuoso cartel de tijuana no te lo puedes faltar y no te no te lo puedes perder guillén el león mexicano la pantalla ecuatoria manza benovic narrando y haciendo entonces mi tarea que es lo que me gusta hacer porque me gusta venir venir me pongo entonces a chequear después de que habla jericho todos los pormenores y te voy a leer la noticia luego te voy a dar un poquito más de sustancia de qué fue lo que habló con el reportero de tmc jericho jericho es como un embajador de la de la aews y es un hombre con poder en la aew y un icono best seller artista best seller gente de televisión su propio programa de entrevista o sea lo que este hombre quiere hacer lo ha hecho con excelencia los cruceros que él ha tenido el jericho crucero como le llamen ha sido exitoso este hombre lo que toca se convierte en oro lamentablemente hasta este momento la parte con aew no ha sido tan exitoso pero después te voy a hablar de eso vamos con la noticia hace cinco años dice jericho al reportero de tmc le dice hace cinco años becky lynch o becky de man no tendría otras opciones no estoy diciendo dice jericho no estoy diciendo que vendrá pero hay una posibilidad quien sabe lo que podría suceder nadie pensaba que jericho y día y w nadie pensaba que max lee vendría o brian danielson adam cole o cualquiera de estos chicos que han llegado así que es emocionante para los fans él también menciona a otros a will osprey a ocada entre esos luchadores es emocionante para los luchadores o el talento porque de repente solamente de repente si hay una si hay una guerra de ofertas eso solo nos beneficia así que creo que es muy importante esto es creerico hablando con el reportero de tmc sobre la posibilidad de que becky lynch se una a w en esta entrevista en tmc lo importante de todo esto es jericho hablando jericho cuando habla es es como el mejor vendedor que tiene a w de su marca pero también en esa entrevista que la vi por cierto aparte de las notas que tengo o sea cuando te hacemos reportaje te muestro no solamente me lo grabo en la mente sino que tengo de referencia lo que ese player o esa player esa estrella o ese o esa protagonista dijeron para yo poder irme con sustancia de que te doy mi opinión sí pero basado en que ya tú te has informado de lo que sale del corazón y dice la palabra de dios que de la abundancia del corazón habla la boca y jericho lo que nos dio a entender es oye yo me enteré de esto a al igual que ustedes en el sentido de lo que pasa con becky no le creo yo creo que si si tú vas a enviar a alguien tu tap gun o sea tu pistola más rápida del oeste en aw vas a hacer que el primero que hable con ella con becky sea jericho y jericho lo haría como si fuera yo primero primero hablaría con el esposo de ella es lo caballeroso segundo que le quita la parte de negocio 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 y quien no admira a jericho yo llevo 50 años en esto y tú me dices criss jericho y usted digo wow y aunque no quiero hablarte de tatuaje y esto que la otra cosa pero uno de mis hijos giovanni eh uno de sus tatuajes que tiene es de criss jericho se recuerda la pose de 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 virus 2000 ah es un hombre muy admirado muy talentoso controversial ha tenido sus situaciones pero él está hablando de que ah el mismo no se veía yendo ahí es más él quería quedarse pero lo que ya hemos discutido tú y yo ah veis se arrepiente todavía de que no retuvieron a jericho lo ha dicho el propio veis que está pasando todo esto también tiene que ver porque dice jericho la competencia la ley de la oferta y la demanda y nos habla de su famoso padre que fue una estrella en el juego de de hockey no se sabe lo que es aquí el juego del del palito es como una lucha siempre pum 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 pelea y todo su padre fue una estrella en la en la liga grande que es la nhl que tiene los equipos de eeuu y los de canadá usualmente los de canadá son más fuertes pero ha cambiado se ha nivelado con inversiones grandes que se han traído los mejores jugadores también que habían en la parte de de la liga en canadá a los equipos americanos pero no cita jericho que su padre de momento escucha que una liga nueva viene a hacer la competencia a la nhl en ese tiempo y una de las estrellas grandes le ofrecieron como cuatro veces más lo que le estaba pagando su equipo en la nhl national hockey league y entonces el papá de él escucha también la oferta y eso provocó que de momento la nhl sus clubs a él le pagaran como tres veces lo que estaba ganando dice que la competencia es buena para los talentos y pasó con sasha money banks o mercedes money no se llegó a un acuerdo económico y vuelvo y te repito yo sigo insistiendo que ese fue un error enorme también entiendo lo que es abrir esa caja de pandora que ahora mismo natalia o nati como le dicen hard no ha firmado el contrato tampoco porque está buscando mejores ofertas a nati o natalia sería una impresionante contratación porque aparte del legendario nombre para ahí doble me refiero cualquier empresa pero especialmente para ahí doble como tienen este este trato contrato con la viuda de oen harry ahí presentan el oen har tournament cup esa copa memoria de oen harry pues imagínate tú tener a natalia y o sea y lo otro es la parte que ella te ayuda a la división de mujeres como lo hace en doble de lee pero también a los hombres nati tiene un ojo clínico y y lleva el tiempo necesario para decir esto tiene que cambiarlo esto funciona esto no funciona y nos dijo ahí o le dijo chris jericho al entrevistador de tmc lo que cambió entonces los salarios en la nhl de hockey y lo que ha pasado en los cinco años desde que su jefe que dice dice el propio jericho que tiene tanto dinero que son dueños de los lo dijo de los aguas y creo que se llama pulmán el equipo en el equipo de proporciones grandes del fútbol o como digo del soccer de uno de los equipos de inglaterra que por cierto esta temporada que pasó le fue muy bien y creo que en fullman o algo así perdónenme si me equivoco en esto pero lo que él habló fue de que él no sabe si esto se va a dar con lo de becky pero de que si es una posibilidad dijo jericho es una posibilidad y eso me indica lo que se va a dar de la indica de que si el primero de junio, que es cuando se vence el contrato, recuerden que ya no hay, ya no hay contrato que valga con la regla o estipulación o cláusula aunque esté firmado así, de que tres meses o seis meses no puedes competir mientras la empresa te pague y eso existía en la lucha libre, pero también en las empresas grandes, menciónate a Google o las empresas grandes han tenido ese tipo de situación o de regla, entonces él habla de esta situación y es lo que dice que su jefe, Tony Khan, tiene todo el dinero, por eso es que cita dos de esos equipos grandes como para hacer lo que ha hecho, tener un roster, que ya tú y yo lo hemos hablado, grandísimo, y él ahí citó de utilizar estas, las leyendas, habló como lo de Sting, dice que quizás fuera de sus años de gloria en World Championship Wrestling, este fue el sitio donde a lo mejor se utilizó a Sting y yo pues contradigo eso, creo que lo que se hizo es tratar de ayudar al joven talento, que esa era la parte principal de Sting, pero no creo que se hicieron los ángulos correctos, pero ya se los podemos debatir en otro momento, lo que sí tiene certeza en lo que dice Jerry Cook es que cambió el juego, cité lo de Sasha Moneybanks de que Tony le dio, no sé, sobre más de cuatro millones o algo más, se trajo a Ocada, Will Ospreay, sabemos, te cito esos nombres, porque obligas entonces a WWE, si quiere llevar a un talento allá, a que compita con la billetera, cartera o chequera de la familia Khan, entiéndase, más de, no sé, más de ocho mil millones de dólares en dinero, ahí en efectivo, aparte de todo el crédito y lo que pueden poner, mira, soy dueño de este equipo, soy dueño de los Howard, de la NFL y todo lo demás, o sea, un potencial enorme, y nos dice Jerry Cook, pero yo no sé si esto va a pasar, pero el mundo cambió para nosotros los luchadores y luchadoras, dijo Jerry Cook, cuando Tony, mi jefe, entró, porque los salarios han subido todos, entonces también hay otro problema en esto, y es hasta qué punto, y ya sabemos que no lo hicieron con, con Sasha Money Banks, ahora Mercedes Monet, estaría dispuesto, Triple H, a, como hemos hecho titular nosotros, cancelar, porque le quitó las fechas hasta el primer de junio, la sacó de las carteleras, como decir, estamos preparados a hacerlo, y lo otro es, lo que ya les mostré a ustedes, que fueron las escenas, después que se fue del aire, después que se fue del aire, Raw, y se les hemos mostrado a ustedes, esto era, ya se había ido del aire, esto no era actuado para televisión, ahí se había ido del aire, y esa era una de las imágenes que presentamos de cómo estaba ella, pero después el público reconociendo a Becky, miren la mano, será esto el adiós, o diciéndole Becky a Triple H, ¿sabes qué? Rock, Triple H, Nick Khan, si tengo que irme a casa, me voy, pero esto es lo que yo valgo, porque tú también tienes que ver el punto de Becky, o sea, ¿cómo le vas a pagar a fulano de tal tanto? Porque hay que ver también cuánto le dieron a Gargill para llevársela a Dolores, y estudiar desde ese punto lo que le dieron a ella, y lo que Tony le dio a Mercedes Monet, ¿por qué? Porque es la ley de la oferta y la demanda, si tú eres Becky y ya estás hecha, y estás en un punto que eres una gran, gran, gran estrella, que ya estás en una clasificación que ya no eres ni ruda ni técnica, como en un momento lo fue Triple H, The Game, el asesino cerebral, ya esto de juzgar a alguien solamente por su etiqueta de rudo, heel, obey your face, ya no, la lucha libre ahora hay íconos, hay estrellas, hay ídolos, y aún en las películas, los personajes oscuros, los villanos, los villanos, están más populares, y eso también en las historias, o los storytelling de las telenovelas, sea las turcas, o sea, las mexicanas, se abunda en tener un villano, o una villana increíble, porque te va a fortalecer al bueno, o al héroe, o la heroína de la serie, entonces, en este momento, es la decisión, se habrá tomado ya en estos momentos, será que nos están trabajando, o ya se filmó, o ya Jericho, el mismo Jericho que habló en TMC, lo habrán mandado, Tony Khan, Chris, ponle este numerito en el papel, y siéntate con ellos, con Seth, freaking Rollins, y con su esposa, y este es el deal que tengo para ellos, sabe Tony Khan, que tiene que hacer algo, porque lo ha hecho mal, el mismo caso de la Mercedes Monet, y cuando se trajo a Oscar, en vez de hacerlo en la lucha que tenía algo de importancia, o la cartelera, la última lucha del Steam, no, dejaron pasar, todo eso, y en la vida, como en el espectáculo, todo es el momento, es el momento, la vida en todo, es el momento correcto, que va a pasar con Becky, de Becky quedarse en WWE, es un triunfo enorme, para Triple H, para The Final Boss, The Rock, para Nick Khan, y para las estrellas de WWE, porque te aseguro que, siempre va a haber uno u otro, o sea, tú no le caes bien a todo el mundo, la mayoría de estrellas, no quieren que se vaya Becky the Man, porque es que tú quieres estar, en el lugar, donde estén winners, ganadores, ganadores, triunfadores, y Becky, es winner, con Becky, ganó el wrestling, el que se lleve, o mantenga a Becky, tiene un tesoro, recuerden, WWE no tiene todavía a Ripley, que vamos a tener una historia tremenda, con lo de Dominic, y Liv, y Rhea Ripley, sí, y sabemos todo lo que se avecina, pero, está lastimada Rhea, está lastimada Charlotte, y hace falta una figura, ya establecida, para seguir a dar el otro paso, se fue dejando el título correctamente, se dejó puertas abiertas, con el puertazo accidental de Dominic, o sea, tienes un montón de jugadas, para hacer con ella, pero solamente, el hecho de que ella es parte, de un roster como WWE, y que cuando tú pagas los boletos, para ir en persona, a ver estos espectáculos, cada fanático, tiene su favorito, su favorita, si te gusta todo, WWE, o te gusta IW, o Consejo Mundial de Lucha, o AAA, o TNA, o Major League Wrestling, o New Japan, Pro Wrestling, o WWC en Puerto Rico, o IWA, pero, siempre hay luchadores, que son los que hacen que tú lleves tu traserito, y los sientas en el asiento, o te pongas a ver televisión, y esa es la realidad, a ver lo que sucede con eso, déjanos saber tu opinión, por supuesto, esta es tu casa, somos Lucha Libre Online, y somos más de 2 millones 300 mil, en nuestras plataformas, con un alcance de más de 40 millones, dejamos mediocridad afuera, y hemos levantado un ejército de gente, que quiere respuestas, que yo le digo a la gente, si tú llevas con nosotros, y eres parte de Lucha Libre Online, por ya seis meses por lo menos, nadie te vende gato por liebre, porque te conviertes en un estudioso, o estudiosa, de esta industria, y eso es lo que queremos, porque eso asegura, que tú respetes nuestro deporte espectáculo, que te guste, y aunque vegan haters, o gente mediocre, hablar de tontería, tú dices, no mijito, no mijita, esto es mío, esto no le pertenece, a nadie más que a nosotros, que somos los fanáticos de Lucha Libre, y por eso es que Lucha Libre Online, es de ustedes, esto es de ustedes, que Dios me lo bendiga a todos, que la pasen súper bien, pendiente de nuestras plataformas, y ya ustedes saben, Triple Manía, no te lo puedes perder, junio 15, Tijuana, boleto móvil, donde puedes adquirir los boletos, si vives en San Diego, arranca para allá, cruza la frontera, lo vas a disfrutar, compra tu boleto ahora mismo, así que un atangra, por poquito, dale que no soy yo, No.